Música 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 Tu cama y el agua al Dios de Israel Fuerte y victorioso Él es Jehová Levanta tus manos, levanta tu voz Exalta su nombre La gloria es para Él Gloria a Dios en las alturas Amado Salvador Gloria a Dios en las alturas Para Él será honor Dios les bendiga a todos queridos hermanos De Jehová es la tierra y su plenitud De Jehová es la tierra y su plenitud Toda la vida al rabio cargador El estímulo de a la masa De recibir gloria y honor Gloria a Dios en las alturas Amado Salvador Gloria a Dios en las alturas Para Él será honor Gloria a Dios en las alturas Amado Salvador Gloria a Dios en las alturas Amado Salvador A Él que sea lo no Oh oh Los cielos se estremecen, hay que amor de la oración Los cielos se estremecen, hay que amor de la oración Gloria a Dios en las alturas, amado cabalado Gloria a Dios en las alturas, para Él sea el honor Con mi cambio y alabanza, te exhalamos cabalado Con mi cambio y alabanza, te exhalamos cabalado Gloria a Dios en las alturas, amado cabalado Gloria a Dios en las alturas, amado cabalado Gloria a Dios en las alturas, amado cabalado Queridos hermanos Voy a Voy a predicar la palabra de Dios Dios los bendiga todo De todo corazón Hace rato me volteé de cabeza Como ustedes sabrán a mi A veces se me ocurre de repente Ser mis payasadas Y pues me rompí el cuello Me duele bastante la parte de aquí Ustedes saben que de repente me volteo de cabeza Y pues me lastimé un poquito Vamos a estar orando por todos Espero me duela un poco menos Hace rato se me cruce un tiktok Ustedes conocen el tiktok Bueno me paré de cabeza Hagan de cuenta lo que hice yo Lo que hice hace rato fue que me quise Parar así de cabeza Y al momento que me paré de cabeza se me dobló el cuello Lo bueno no me morí Porque hay muchas personas que se mueren Se desnucan algunas cosas Se doblan el cuello y se mueren Doy un gloria a Dios, aleluya Porque realmente me salvé De una muerte instantánea Yo me iba a morir De una muerte instantánea Que era doblarme el cuello Lo bueno que no me pasó nada Quiero testificar Porque realmente Si yo te sigo en tiktok ahí Chequenme Ahí yo subo muchos videos Donde me paro de cabeza Alguna cosa con mi propia cabeza Aguanto todo mi cuerpo Pero como es el diablo El diablo viene a hurtar Matar Y a destruir Al momento que me volteé de cabeza El diablo sentí una sombra De maldito diablo Que me quiso romper el cuello Pero el diablo no pudo Me duele bastante Y tengo el cuello hinchado Se me hinchó el cuello Como una vena Digo que la vena carótida O la aorta Como que se me quiso Inflamar bien feo Me quise A lo mejor desangrar En la parte de adentro Te voy a tener que bloquear Ok Chuka Déjate de bloqueo Porque estamos Obligando la palabra de Dios Cuando se predica La palabra de Dios Chuka Marine No Es una falta de respeto Que le falte Ese respeto a Dios Ok Ahorita te acabo de bloquear Te voy a silenciar A ver Ahí está Ahí está Bueno Que dice aquí Saludos a Concepción De la palabra Dios te bendiga Voy a estar apuntando También para la rifa Que se va a efectuar De mil pesitos No les voy a pedir ofrendas No les voy a pedir diezmos Si uno va a predicar La palabra de Dios Va a ser por amor al arte Al contrario Hay que dar para recibir Yo los voy a apuntar a ustedes Saludos a Manuel Lucio Dice saludos desde Guatemala Si tú ganas Ser de Guatemala Te vas a llevar dinero Ok Saludos a Chuka Chequen bien Voy a estar rifando Mil pesos Para la obra de Dios Para que ustedes vean Perdón Me duele el cuello Se va a rifar mil pesos Ahorita Las personas que quieran compartir Saludos a Matamor Obélico Miren Aquí hay mil pesos Se va a rifar Para la honra y gloria de Dios Todo lo que estén compartiendo Al final Van a participar Por una rifa de mil pesitos Si tú ganas la rifa de mil pesitos Te lo entrego mañana personalmente Igual Si tú no eres de aquí Eres de otra parte De la República Mexicana Otro país Yo te mando mil pesos Si estás en Estados Unidos Te va a llegar cincuenta dólares Ok Para que sepan Todo eso Para la obra de Dios Dios bendiga a Mireles Dios bendiga a Abregón Dios bendiga a La Piñata Que dice Saludos desde La Rinconada 2 Dice aquí Saludos Soy tu vecino de Palmarespa Saludos Saludos a Levardo Jaramillo Saludos a Zaret Saludos a Chuca Mariné No te dije Que me rompí el cuello Ahorita que estaba haciendo Aquí unos tiktok Me duele bastante Vamos a apuntar Antes de predicar La palabra de Dios ¿Qué me pasó? Dice Matamor Obérico Me rompí el cuello Ahorita estaba haciendo Un tiktok en la parte Aquí antes de la predicación Tú sabes que A mí me gusta Pararme de cabeza Me paré de cabeza Y me doblé el cuello Así Se me hinchó un poquito Ahorita los voy a apuntar Déjenos apunto Ahorita los voy a predicar Acerca de la envidia ¿Qué es la envidia para ustedes? Definición de la envidia Vamos a apuntar Antes de Antes de empezar la predicación Vamos a apuntar aquí A Sandra Saludos a Sandra Vallejo Sandra Vallejo Ya te apunté Sandra Vallejo No puedo moverme mucho Porque me duele bastante Maldito diablo Vamos a reprender Al diablo Que no ande por aquí ¿Quién más? Salud Blanca Durán A la hermana Blanca Vamos a apuntarla Blanca Dura Ya apunté A la hermana Blanca Durán Dice aquí Matamoros Velico Haz una oración Para toda la operativa Chinchero De soldados De todo el mundo Que andan operando Doctores Que andan operando Los corazones Enfermeros Que andan operando También Hay mucha gente Que andan operando Andan en la operativa Operando los doctores Yo voy a pedir la oración Por toda la operativa Que a lo mejor Andan en la Cruz Rojas Operando gente Andan los soldados Operando también En la operativa Pues hay mucho De que De que De que predicar La palabra de Dios Vamos a apuntar A Mario Reséndez Mario Reséndez Mario Reséndez Ya te apunté Mario Reséndez Dios te bendiga Bastante La piñata azul Te la recomiendo 100% recomendable Piñata azul Piñata Azul Bueno Vamos a predicar Un poquito De la palabra de Dios La palabra de Dios Se leen En nombre de Jesucristo De Nazaret En nombre de Jesucristo Aquí tengo la Biblia La Sagrada Biblia La Sagrada Escritura Aquí está la Biblia Si ustedes tienen Una Biblia En su casa Les recomiendo Que la lean Leen Leen la Biblia Hay muchas personas Que me envidian A lo mejor Porque tengo mi casa La estoy haciendo Ya es de tres pisos La casa Le voy a hacer un cuarto piso Y la gente me dice Jacob te quedo chueca La casa Pero tengo una cosa Hay muchas páginas amarillas Que me están quemando Que me dicen La casa de Jacob te ha chueca Se roban otra foto De otra parte De la ciudad De otro estado De otro país Y por alguna casa Toda chueca Dicen que la mía Yo ya demostré Que mi casa Nada que ver Mi casa está muy derecha Dios me dio la sabiduría Me dio un coco enorme Para poder ayudar a la gente Y así Hay mucha gente Que me envidian ¿Por qué la gente Envían a Jacob? La gente que me envían Mi casita de tres pisos Es porque tú no tienes Mi casa Te la pasas rentando O tu casa de un piso Te imaginas La mayoría de la gente Que critona Que critican al pobre Jacob HP Que no les hace nada El hijo de Dios Tú tienes una casa de un piso Y te la pasas criticándome Te la pasas rentando Y te la pasas criticándome ¿Para qué me criticas? O sea Los criticones Le envían No llevan nada bueno A lo mejor dices tú Yo le envidio Al hermano Jacob Yo le envidio Al pastor Jacob Yo le envidio Al sacerdote Jacob Que tenga una casa De tres pisos ¿Cómo Jacob Si se ve bien 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 mento Tiene una casa grande? ¿Cómo Jacob Sabe de construcción? ¿Cómo Jacob Ya se recibe de abogado? O sea Yo le tengo envidio Al Jacob Porque ya en diciembre Se recibe de abogado Jacob ya tiene su casa De tres pisos Tiene una asociación Civil ¿Qué es de fin de lucro? De fin de lucro Jacob tiene departamentos Jacob tiene cuatro ¿Cómo le hace? ¿Para quién trabaja En narcotraficante? ¿Qué es ir a Jacob A Jacob Acaso Jacob El gobierno le da dinero? ¿Cómo le hace? Dios me dio un conocimiento En nombre Para hacer mis propias cosas Doy gas a Dios A rey de reyes Señores y señores Que me dio sabiduría Me dio inteligencia Para saber en qué En qué invertí Y esto por ejemplo La gente mala Como el Pablo Escobar El narco Pablo Escobar Allá que era de Colombia Él sabía invertir su dinero En drogas y todo eso Él invertía Dios me dio un conocimiento De invertir en droguitas Aunque sabemos Que eso es del diablo Eso está mal Pero a mí la diferencia De Pablo Escobar y yo Es que yo sí invertí Mi dinero Porque me ahorro La mano de obra Doy gas a Dios Porque como que Yo tengo mi sala Media fea Pero tengo mi salita Doy gas a Dios Porque tengo mi casita Yo empecé Con una casita pequeñita De infonavir La hice grande Después le hice dos pisos Después le hice de tres pisos Después va a ser de cuatro Cinco, ocho, veinte pisos Pero con sacrificio Con sacrificio La misma gente A veces me envidia Me envidia Que es porque me quedo chuejo Que es porque me quedo mal Toda la gente envidiosa Envidiosa No tiene nada No tiene ni pa' qué Hay que caerse muerto Solamente ahí andan Criticando un celular Ay te quedo fea Ay te quedo aquello Pero si yo voy a los entrevistas ¿Tú qué tienes? No, pues me la paso rentando Vivo en una casa de madera Una casa que se está cayendo Vivo en una casa de un piso Y te envío Porque tu casa va a estar mirando Dos, tres, tres, cinco, por dos Te envío, hijo O sea ¿A dónde vamos a llegar Con tanta gente envidiosa Que estamos aquí? Pues casi la mayoría De la gente envidiosa Critique, critique, critique Y pues está muy mal todo eso ¿Quién más? Espéreme, me duele un poquito Maldito diablo No va a poder No va a poder Con un hijo de Dios Vamos a seguir Predicando la palabra De Dios Quien guste Escuchar la palabra Puede escuchar la palabra De Dios Estamos platicando bien La palabra de Dios Recuerden con la palabra De Dios No se juega Si ustedes están aquí Porque van a escuchar La palabra de Dios ¿Qué es lo que pasó En los tiempos de Cristo? En los tiempos de Jesucristo Cuando Dios andaba en el mundo Mucha gente lo criticaba Mucha gente lo envidiaba Mucha gente allá En la Jerusalén de Israel Le decía Tú no eres Dios Tú eres un hechicero Eres un drogadito Eres un demente Tú eres un falso profeta Tú eres un blasfemo Estás blasfemando En nombre de Dios Tú no eres Dios Él hacía milagos Y le decían Mago, hechicero O sea, Dios Que era Dios Por hacer milagos Le decían cosas horribles Le decían cosas Cosas horripilantes A Dios Que era Dios Lo Al final de cuentas Lo crucificaron Cuando él murió en la cruz de Calvario Y cuando él murió en la cruz de Calvario Toda la gente Va a hueler a Dios Y la gente Ahorita los ciudadanos Los marianos Quieren que pasen lo mismo Con un hijo de Dios Yo soy un hijo de Dios Que mandó Dios aquí Para hacer el bien Yo me siento En cualquier momento Si me llegan a matar Por hacer el bien Que me maten Ahora Dios Aleluya Voy a andar en el cielo La ventaja es que uno No tiene miedo a morir Hay mucha gente Que tiene miedo a morir Hay pastores De igrejas Hay hermanos de igrejas Hay gente católica De todas las religiones Que tienen miedo a morir O sea Si tienes la igreja en tu corazón ¿Por qué tienen miedo a morir? Si eres pastor de una igreja Si eres sacerdote de una igreja ¿Por qué tienen miedo a morir? A la hora de una balacera El sacerdote está ¡Ay Jesús María! ¡Joséame María! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Déjame! ¡Me escondo! ¡Me escondo aquí! ¡Me escondo! ¡Porque me van a matar! ¡No hombre! Vemos también al pastor de una igreja Cuando el pastor de una igreja Está predicando la palabra Es un hombre de Jesucristo de Nazaret Y hay una balacera El pastor y los hermanos ¡Tírense de hermanos! ¡Una balacera hermanos! ¡Se tiran! ¡Al piso! O sea O sea Si tienes la Cristo en tu corazón hermano Si tienes la Cristo en tu corazón pastor ¿Para qué se tiran al piso? Se supone que son hijos de Dios Si se mueren se van al cielo ¿Por qué tienen miedo a morir? ¿Por qué se esconden con una balacera? A mí me ha tocado un balacero Y yo soy así Y los balazos En el año nuevo En el año nuevo Ustedes vieron que yo me subí al cuarto Tercer piso de mi casa En la avenida de niño Yo dije ¡No están los balazos! Y la gente ¡Yeko! Bájate de ahí Porque te van a matar Te van a disparar Un cuente pasó por mi oreja Ustedes vieron Tronar un chifredor enorme Y que me pasa por aquí Porque Dios me está cuidando Dios me está protegiendo Rey de reyes Señor de señores Que el Jesucristo de Nazaret Me salva Y sana Y reprende a toda gente Que me quiere hacer raño En nombre de Jesucristo Yo reprende a toda la gente Que me hace daño Ustedes vieron Que el día 31 de diciembre 2023 Amanecer 2024 Yo me subí al cuarto piso A las 12 de la noche Sin protección Me subí solamente así Se miraban los balados Se miraban los cuentes Yo tengo un video Yo tengo un video donde yo me subí Y la gente Jeico Bájate de ahí Te va a caer un balazo Jeico Bájate de ahí Y yo dije Yo no tengo miedo a morir Si me muero Ahorita que me queda un balazo Me muero Pero si yo Estoy con mi salud Y no me queda ningún balazo Porque soy el hijo de Dios Y la gente Wow No te pasó nadie Estás protegido por Dios Estoy protegido por Jesucristo de Nazaret Que me da la vida Y la salud Vamos a orar ahorita Por las peticiones Si hay gente enferma Que quieren sanar Alguna cosa Vamos a orar por ustedes Vamos a orar por la gente Que quieren sanar Si tú tienes un familiar enfermo Un drogadito Alguna cosa Vamos a orar por la gente enferma Pero antes de orar Antes de orar Vamos a Escuchar una alabanza de Dios Para poder Orar Ay me duele el cuello Vamos a orar Vamos a orar Vamos a escuchar la alabanza Y Ahora Vamos a escuchar la alabanza Vamos a escuchar la alabanza Vamos a escuchar la alabanza Y Vamos a escuchar la alabanza Vamos a escuchar la alabanza Jesucristo, Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios en las alturas, amados al amor. Gloria a Dios en las alturas, para Él sea el honor. De Jehová hacia la tierra y su plenitud. De Jehová hacia la tierra y su plenitud. Toda vida al labio creador, el destino de la cruz de recibir gloria y honor. Gloria a Dios en las alturas, amados al amor. Gloria a Dios en las alturas, para Él sea el honor. Gloria a Dios en las alturas. Vamos a adorar por las peticiones. Me siento aquí, me duele un poco el cuello. Si me permiten, voy a checar aquí los mensajes. Un poquito. Saludos a todos los que compartimos en este medio de comunicación. Vamos a orar. Vamos a pedir la petición por toda la gente que quiere que sale. Si tú te quebrales un brazo, te quebrales un pie, yo puedo orar por ti para que Dios haga de milagro. Pero hay que pedir de todo corazón, de todo corazón. Pidan, dice Dios, crean a mí y yo te responderé. Dios me puso ahorita para predicarle la palabra de Dios. Bienaventurado sean todo lo que creen en Dios. Recuerden que hoy van a haber milagro. Si tú quieres que Dios haga tu milagro, tienes cáncer o tienes una enfermedad horrible, si te cae yo de brazo, quieres que te creas con un brazo, pide todo corazón en el nombre de Jesucristo y tu brazo puede ser sano, salvado y rescatado. Vamos a estar orando. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. La voy a hincar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a postrar a la gente que realmente crean en Dios, confíen en Dios, que Dios hace el milagro. Vamos a orar. Señor Jesucristo de Nazaret, que salen y salvan. Le pido por toda la gente que realmente están escuchando la palabra de Dios, que Dios realmente les dé consuelo para los seres queridos que hayan muertos. Si se murió papá, mamá, un hijo de cáncer, alguna cosa, dale pronta resignación. Que no se la pasen nomás diciendo, ¿por qué te lo llevaste Dios? ¿Por qué te lo llevaste? Yo pido que cuando te llevas un ser querido, porque realmente ya le tocaba irse. Le pido de todo corazón también por mí. Yo hace rato me rompí el cuello sin querer. Andaba haciendo un video. Usted sabe que yo soy un poco impulsivo. Hago mis cosas, hago de todo tipo de cosas. Y pues me rompí el cuellito, Señor Jesucristo. Le pido de todo corazón que me sane mi cuellito. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo confío en Dios Todopoderoso. Porque Dios realmente es Dios. Gracias a usted estamos vivos. Gracias a usted estamos con vida y salud todos los días. Todos los días es momento de dormir, pedir a Dios por finalizar un nuevo día de vida, finalizar. Y cuando uno amanece también hay que pedirle a Dios todas las mañanas muchas gracias a Dios por darme un día más de vida. Espero finalizarlo. Porque uno nunca sabe cuando uno de repente va caminando, te atropellan, te mueres. Entonces ya valió. Porque no, nunca pidió a Dios en las mañanas que gloria, Dios aleluya que estoy viviendo y coleando. Vamos a Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, le pido por toda la gente que realmente están aquí porque realmente le interesa la palabra de Dios. Y más que nada le pido por el cuello que me lo sane en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sáneme mi cuello, Señor Jesucristo. Sáneme de todo corazón. Yo le pido de todo corazón. Mi cuello se me hinchó bastante. No puedo pasar corajes ahorita porque la gente a veces me quiere hacer enojar. Pero no, 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 no. Está muy mal que a veces la gente son piedra de tropiezo. No mucha gente, pero una que otra gente son con tacas, son piedra de tropiezo, que solamente critican la palabra de Dios. Y yo sé que es un hombre realmente. Yo confío en usted, que yo soy un hijo de Dios. Quiero que me sane en mi cuello. Sáneme mi cuello, Señor Jesucristo. Me voy a quitar el collarín de todo corazón. Espero que mi cuello no se me vaya a caer en alguna cosa. Porque yo tengo fe de que realmente mi cuello se va a macizar. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a poner el corito. Vamos a poner el corito. Levanta tus manos, levanta tu voz. Exalta su nombre, la gloria es para Él Gloria a Dios en las alturas, amado Salvador Gloria a Dios en las alturas, para Él sea el honor De Jehová es la tierra y su plenitud De Jehová es la tierra y su plenitud Toda vida al ave creado El destino te manda avanzar, de recibir gloria y honor Gloria a Dios en las alturas, amados Salvador Gloria a Dios en las alturas, para Él sea el honor Gloria a Dios en las alturas, amados Salvador Gloria a Dios en las alturas, para Él sea el honor Amén Hermanos míos Recuerden que la plática de hoy, la predicación se trata de la envidia De la usurpación, mucha gente usurpa mi nombre Dicen, ponen fotos mías en sus páginas, me queman, luclan de mí Por ejemplo, si una página de Marisa de Noticias habla mal de mí Está lucrando de mí para crear contenido Como su futuro presidente es bien viral La noticia Si no hablan de mí, no hay novedad No hay día de que la gente no lucre de su futuro presidente Todos los días Every day, every day, every day Next, next, every day Están todos los días hablando de Jehová No hay día de que una noticia no mencionen a Jehová O sea, primero Te atacan por la espalda Cuando ven que tú vas a ganar las elecciones Se quedan callados Jehová a ganar las elecciones Y ahí van pidiéndome ayuda a los políticos Ustedes ven que muchos políticos piden Me ayuda Jehová Ayúdame Jehová Ayúdame Porque saben que yo voy a ganar las elecciones Por eso es que Dios me está poniendo para ganar las elecciones De todos los candidatos ahorita Por ejemplo, el PAN lleva 19% Partido Naranja lleva 9% Hay otro partido que lleva 7% Yo llevo 21.5% de las elecciones Morena lleva 41% Yo sé que yo puedo superar a Morena Solamente hay que ganarse a los ciudadanos Porque los ciudadanos confían realmente en los hechos Yo estoy dando hechos en la predicación Y me estoy mostrando como soy cualidades y defectos Yo no pertenezco a ningún partido político Todos los partidos políticos lucran del dinero del pueblo Lucran de tu dinero Lucran de despensas Te regalan despensas Pero es su despensa que ustedes se ganaron Porque es su dinero Cuando yo hago alguna cosa, por ejemplo, como ahorita Vamos a checar Si me permiten Como ahorita Ahorita de mi propia bolsa Voy a rifar mil pesos De mi bolsa No es dinero de gobierno No es dinero de ustedes No es dinero mal ganado del narcotráfico Ni de los cárteles Es dinero ganado humilde y sencillamente para la honra y gloria de Dios No es dinero de ofrenda Yo no me lucro como los pastores Los pastores se lucran con dinero de ofrendas Los sacerdotes piden la lismosna Que le dicen así Y se lucran con dinero de ustedes Si yo fuera sacerdote en realidad Yo no voy a pedir dinero Si yo fuera pastor de una iglesia Yo no les voy a pedir ofrendas Porque realmente una verdadera persona que predica la palabra de Dios No tiene por qué pedir ofrendas No tiene por qué pedir diezmo Eso es si ustedes quieren dar No es obligatorio Para mi No es obligatorio Aunque la Biblia dice Dar a César Lo que es de César Que entiendes De dar lo que es de César Es lo que gusten Pero para mi Bíblicamente No es muy obligatorio Que digamos Ahí ya depende de la gente Hay muchos pastores que dicen Da el diezmo Da el diez por ciento Si no Dios te va a condenar Dios te va a echar al infierno Yo sé que Muchos pastores están mal Porque piensan en el de dinero Si ustedes sean así Cierto Oye, ¿por qué muchos pastores A lo mejor de cualquier religión Piensan en dinero? Siempre piden dinero No hay iglesia en la faz de la tierra Que no pidan dinero Sea en Estados Unidos Sea en México Sea en otro país Piden dinero ¿Por qué en las iglesias Piden dinero a la fuerza? Ustedes dicen Tienes que dar dinero Si no das dinero Vete en la iglesia Te echan de la iglesia O sea La palabra yo la estoy predicando Sin fin de lucro A contrario Dice aquí Wobby 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 Rota Dios te bendiga Jacob Muchas gracias Miren, miren Estas críticas que estoy haciendo Son para la gente Que dueños de iglesias Pastores Evangelistas De cualquier clase iglesia No lucren con dinero En la iglesia A ver si ustedes se compran carros Ahí anda el pastor Con tu carro nuevo Ahí anda el sacerdote Con tu carro del año De 4 o 5 millones Manejando Pero son de las ofrendas Ya A ti El pastor El sacerdote Quien sea Whatever Tiene un carro Del año Chinchero Gloria Dios Aleluya Porque Lo que yo estoy diciendo Ahí me está costando No estoy como en las iglesias Demen dinero Demen ofrendas Demen ofrendas Y de rato me ven con 3, 4, 5, 8, 20 millones Wow Como le hizo el sacerdote Como le hizo el pastor Jacob Wow Pues como ya es sacerdote Como ya es pastorcito Ya tiene iglesia Ya generó mucho dinero Demen dinero Demen dinero Dios nos va a condenar Dios nos va a echar En el infierno Si no me dan dinero Yo no le estoy pidiendo Dinero a nadie Le estoy predicando La palabra de Dios Sin fin de lucro Sin lucrear Ni nada O quiero un amén Un gloria Es una aleluya Este es un verdadero Evangelista Yo si soy un verdadero Hijo de Dios Que no me lucro Con dinero de ustedes Y es un amén En realidad Porque les pongo El ejemplo A todas las iglesias De toda la república Y del mundo De que yo no les pido dinero Eso es Si ustedes quieren En el nace el cuaderno Vengan aquí a visitarme Y me pueden regalar 50 millones 10 millones Lo que ustedes gusten No es obligatorio Yo no les pido La ofrenda a la fuerza Ni los diezmos Si ustedes quieren Lo pueden dar Porque recuerden Toda la humanidad Que cohabita este mundo Trabajan por dinero Cierto o falso Hay mucha gente Que es un profesionista Y se ofrecen Muchos son doctores Médicos Abogados Dicen no me hables Soy abogado No me hables Soy doctor Tu eres un obrero Eres un gato Tu trabajas para mi gato Pero el ingeniero Trabaja para el dueño De la fábrica O sea ¿Quién es más acá? El obrero Que se levanta A las 5 de la mañana El empleado Que se levanta A las 5 de la mañana El ingeniero Que se levanta A las 5 de la mañana Y va a la fábrica Los dos trabajan No hay que creerse Más que los demás Eso está muy mal Bíblicamente Que se crean Más que otras personas Yo que genero Más que un ingeniero Genero más Que un profesionista Yo no me ando fregiciando Yo gano más dinero Que tú Y eso que no soy Profesionista Genera mucho dinero Eso que no soy narcotráfico Genera mucho dinero Eso que no soy político No ando presumiendo Yo ando humilde Sencillamente Invirtiendo Con la sabiduría Que Dios me dio Que es en construcción Yo hago mis propias cosas Porque Dios me dio Un conocimiento enorme Y hay mucha gente Que me envidia Por el conocimiento Que Dios me dio De la sabiduría De ser multifuncional Por eso mis noticias Se llaman Jacob H.P. Noticias de todo Un poco Porque abarca De todo en general De toda la sabiduría Rutinariamente Que hago todos los días Every day Every day Llevo 5 años Dándome a conocer Ante la República Mexicana El Estado Y toda la ciudad Y humanidad Que coaginta Este mundo Este universo Para que vean Esto y darse a conocer Sin fin de lucro Glorios Aleluya Ay ya me duele Ya me siento mejor Un poco del cuello Voy a Tomar agüita Porque me siento Que me duele Mi cuello Agüita Dejen de Dejo algún mensaje De aquí Para no ir Hasta allá Dejen me siento Compartan lo más Que se pueda Para hacer la rifa Saludos Para RM Espinoza Saludos A Víctor Rodríguez Saludos A Ana Loreto Saludos a Víctor Rodríguez Dice aquí Víctor Rodríguez A mi me da igual Si gana más dinero O no Es que te dice una cosa Víctor Hoy en la actualidad Si tú no generas Mucho dinero La gente Tomilla Ah ese pobretón Gana bien poquito dinero Ese tal Víctor Gana bien poquito Es un dato insignificante Yo soy más que el Víctor Rodríguez O sea La gente Tomilla Porque generas poquito dinero Y la gente Que genera más Yo genero 30 mil pesos mensuales Yo genero 50 mil pesos mensuales Yo genero Un millón de pesos mensuales Yo soy un presidente Y genero 50 millones mensuales Así que Respetame wey Respetame O sea O sea Para que rico Humillando al pobre A la clase media Ya ni yo Que Dios me dio la sabiduría Miren todo lo que tengo Un gran saludo Aleluya Porque Dios me dio Dios me dio La sabiduría De poder invertir Mi dinerito bien Saludos a A Pachuquín López Saludos al hermano Leonardo Lerman Me voy a despedir Porque no puedo hablar mucho Como quiera Me duele poquito el cuello No lo puedo mover mucho Pero Ahí la llevo como quiera Porque yo siento Que Dios está haciendo El milagro Me voy a despedir En el nombre En el nombre de Jesucristo No les pido ofrenda No les pido nada Me despido Me despido Y ahorita va a ser la rifa No puedo ser la rifa Ahorita aquí Porque esto sería Sería del diablo Si yo rifo el dinero Ahorita en la predicación Está prohibidísimo En la Biblia La Biblia misma lo dice No entrarás A juego de azar Si yo hago una rifa Es como un juego de azar Cuando yo hago la rifa Ahorita sería Un juego de azar Y está muy prohibidísimo Tengo que hacer Otro live Ya Descartamos las cosas De Dios Para poder hacer la rifa Espero que me compren Y me entiendan Bueno Me despido Juntos Unidos Por un mejor Matamoros Un mejor Tamaulipas Una mejor República Mexicana Viendo hechos No palabras No criticar al Jacob Porque yo soy multifuncional No crean que soy un cualquiera No crean que soy un pastor cualquiera No crean que soy un sacerdote cualquiera No crean que soy un mormón cualquiera Yo abarco todas las religiones Porque ante la ley Ante la ley Terrenalmente Todos tienen voz y voto Pero ante Dios Es muy diferente Yo apoyo a todas las religiones Apoyo a toda la gente Que son transvesis O si no son transvesis Y son gays O no son gays Yo los apoyo Porque ante la ley Terrenal Aquí en la tierra Tú tienes voz Y tienes voto Pero ante la ley De Cristo Jesucristo De Nazare Que están y salvan Eso es del diablo Y ya no se va a quedar Aquí en el infierno Dios los va a echar Al agua del fuego Porque eso está mal En el reino de los cielos No van a entrar Adúlteros No van a entrar Borrachos No van a entrar Dolgaditos No van a entrar Marihuanos No van a entrar Esos transvestis No van a entrar Afeminados No van a entrar Narcotraficantes No van a entrar Políticos Corruptos No van a entrar Pastores Los caras Con lobos Rapaces Todos van a ser condenados Aquí en la tierra No van a entrar Al reino de los cielos Porque eso es del diablo Ustedes lo saben Pero ante la ley Terrenal Aquí para mí Está muy bien Bravo, bravo Yo te apoyo Yo te apoyo Tú puedes votar por mí Yo te apoyo Eres gay Yo te apoyo compadre Yo apoyo a los gays Yo apoyo a los borrachos Yo apoyo a los mujeriegos Yo apoyo a los marihuanos Porque tú vas a votar por mí Véngase compadre No, no, no Yo te apoyo Es muy diferente La ley terrenal Aquí en la tierra A la ley de Cristo En la ley de Cristo Es muy diferente En la ley de Cristo Está prohibidísimo Muchas cosas Amén Aleluya Gloria a Dios Quedamos despedidos Suscríbete a los videos Hermanos Y un rato más Hagan otro like Dios los bendiga Pasa una excelente noche Bendiciones Y los quiero bastante Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!